Por amor se han creado los hombres En la paz de la tierra Por amor hay que en la caquería Recalcar una estrella Por amor fue una meta en el baño Por amor se han creado los hombres Que casi en tu amor Cree que recuerda los mandos Por amor se confunde en la caja Y en la fuente de la paz Y en la jada de la marcoza Los colores se crean Por amor ha existido el mundo Siempre tanta belleza Y en mi color se han creado los hombres Y en mi amor por amor Soy de ti Y seré toda la vida Y en mi amor por amor Por amor, por amor, por amor Por amor, una noche cualquiera Un amante se niega Por amor, en un beso se canta Unos labios se espera Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor Por amor, por amor, por amor Soy de ti Y seré toda la vida Mi entidad fina Por amor, soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor Por amor, por amor, por amor Por amor, soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor